Sacateca Sax Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere solucionar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir al fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Yo lo podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién de los dos será Para arrancarnos esta pena No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir al fin Sin rencor Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor No, no sé quién de los dos será Quien de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Quien se muera por la ansiedad Quien se muera por la ansiedad